Nuevamente no he querido hacerle un lomo saltado típico peruano. Quiero que mi amiga vea el toque Jimena en esta mesa y por eso lo voy a hacer con algo distinto. Voy a hacer una cosa que es deliciosa en mi casa, que la hacemos todo el tiempo y que es el quinoto, que es un risotto de quinoa y la quinoa es un grano que me encanta y es tan nutritivo que creo que con el lomo saltado sorprenderá a mi amiga y la combinación va a ser espectacular. Esta parte de hacer el aderezo es una parte súper importante porque la comida peruana es bien sazonada y siempre parte de un aderezo. Entonces esta es la parte que yo no puedo obviar cuando hago un risotto de quinoa. He subado mi cebollita blanca en un poco de aceite y cuando ya está bien tiernita le estoy poniendo un poco de ají amarillo en pasta. Bueno, yo creo que esta base, este aderezo ya está listo y voy a ponerle ahorita la quinoa. Esta quinoa ya la he cocido un rato y se la voy a agregar al aderezo. Yo creo que para las dos va a estar bien así. No he pensado ponerle, pero ya que lo tengo aquí le pienso agregar un poquito, me voy a arriesgar a inventar un poquito más una gotita de pisco. Creo que nuestro pisco es tan rico que va a valer la pena ponerlo en el quinoto. Uy, no, y el olor que bota es... Esto en realidad me está quedando como un poco seco. Yo creo que tengo que darle un toque líquido poniéndole leche evaporada. La leche evaporada es buenaza. Voy a ponerle un poco de sal. Un poquito de mantequilla para que le dé textura y sabor también. Creo que de textura está súper bien, pero le pondré ahora un poquito de queso. No tiene nada que envidiarle a un risotto de arroz. Con quinoa queda espectacular y aparte mucho más nutritivo. Lo único que lo veo un poquito como que sin color, un poquito desabrido. ¿Qué le podré poner? Ah, ya, poner las alberjitas. Además, le dan un poquito de un toque como crocante, una sorpresita, ¿no? Poder morder las alberjitas. Una pizquita de sal y ya va a estar espectacular. Y, ¿por qué no? Un poquito más de queso. Bueno, ya estoy lista y asegurada con el quinoto. Y ya está listo. Me encanta cómo ha quedado mi quinoto. Yo ahora voy a hacer el lomo saltado, que es mi plato favorito de toda la comida peruana. Para ponerlo encima y que quede una combinación espectacular. Mientras la corto, estoy calentando mi sartén. Así que estoy chequeando que no se me vaya a quemar. El lomo saltado hay que hacerlo por tandas. No se puede hacer todo junto. Entonces, voy a ir agregando las carnecitas que ya voy teniendo listas. Bueno, ahora voy a comenzar a dorar mi lomito. Y tengo que tener mi sartén bien, bien caliente. Si no, no se me va a dorar como me encanta. Esta es la parte que me encanta del lomo saltado, que es en realidad ir echando todas las cosas una por una. Y dándoles ese toque especial casero con los más ingredientes. El lomo saltado en realidad es tan conocido afuera. Pero a mí me encanta darle ese toque, Jimena dándole unos toques distintos. Yo, por ejemplo, me encanta ponerle un poco de pisco a la carne del lomo saltado. Lo flambeo, que no es una cosa muy usual. Pero al flambearlo con pisco le da un toque delicioso y súper distinto. Acá ya está espectacular, está como doradita. Y recién en ese punto le pongo sal y pimienta. Perfecto. Y le voy a echar un poquito de pisco. ¡Uhú! ¡Bien bien! No puedo olvidarme del ají amarillo. Y acá le pongo también un poquito de ají amarillo cortado. Y acá vienen los ingredientes infaltables en el lomo saltado. Sillago y vinagre. Para un lomo saltado casero, súper, súper rico, tiene que darle contrajugoso. Nada de hacerlo seco. Hay que ponerle bastante de estas salsitas. Voy a cortar mis tomatitos. No me gusta hacerlo muy gruesos en realidad. Un poquito más de aceite. Con todo el sabor que tiene la sartén, por haber cocinado la carne aquí, va a quedar el tomate con un sabor extra. Aprovechar estos ajícitos. Esta parte me encanta. Cuando el tomate comienza a aparecerle un poco de la parte de la carne, de todo lo que se pegó de la carne, hay que aprovecharlo súper bien para que de esa manera el tomate quede delicioso y no te vaya a quedar aguado. Yo cuando hago el lomo saltado en mi casa, que lo hago súper seguido porque es un plato que realmente adoramos en mi casa, cuido bastante la cocción de cada ingrediente. Si recocino muchísimo, la cebolla no va a quedar crocante. Y si recocino el tomate, va a quedar también muy aguado. Huele increíble, pero le doy un poquito aquí de la pastita. Perfecto. Ahora, me encanta aprovechar entonces todo lo que se quedó pegadito acá del tomate y voy a poner la cebolla porque hay que hacerlo así, uno encima del otro. Sartén, pongo el aceitito vegetal. Acá cebolla roja obligado porque es el sabor fuerte que le da al lomo saltado. Toda la cebollita. Qué lindo se ve y qué rico suena. Estos son los sonidos de la comida casera, como que nos habla. Y esta parte que está aquí pegadita, es de lo más importante, usar la misma sartén para cocinar todos los ingredientes, el lomo saltado, pero cada uno en su tiempo. La cebolla la hago rapidísimo porque no quiero que me quede suave. Quiero que me quede súper, súper crocantita. Estoy lista para servir ya a mi quinoto con el lomo saltado y se ve tan espectacular que voy a dejar sorprendida a Paty porque una vez lo hice con ella, pero no lo hice de esta manera. Así que creo que darle un giro a este plato que es típico con arroz, con este risotto de quinoa, voy a sorprenderla, pero de todas maneras. Un poquito más de queso. Yo amo el queso, así que... Y Paty también. Siempre guardo para el final ponerle a mi lomo saltado el culantro porque no me gusta ponerlo antes para que no se marchite. Entonces me encanta dejarlo para el final y que se vea súper verde. Bueno, voy a ser generosa con este plato, pero tampoco quiero ponerle tanto para que luego no se vea bonito, pero siempre sabemos que podemos repetir. Ahora lo más rico de un plato casero es siempre el juguito. No importa qué estás cocinando, esos jugos que quedan son lo mejor. Así que esto va aquí encima. Por Movistar Plus.